Bueno, estamos aquí con los amigos de Genetic, a ver si nos cuentan un poco sobre su producto. Hola, bueno, nosotros somos Genetic Seeds. Tenemos un cerdito, en vez de tener una hoja de marihuana y tal, nosotros tenemos un cerdito. Somos breeders y nos hacemos nuestras semillas. No vendemos granel porque no es nuestro negocio. Llevamos aquí en el mundo del cannabis ya desde los finales de los años 90 y nos hicimos famosos en el 2004 gracias a nuestra planta Critical Bilbo, que es la semilla más conocida nuestra, la más vendida, la que todo el mundo conoce, sabrosa, temprana, lo tiene todo. También nos hemos metido un poquito también a fabricar nuestros propios fertilizantes y ofrecemos un pack exterior que está muy bien de precio, que es un poquito para abrir el mercado y que la gente los pruebe. Tienes todo lo necesario para cultivar y conseguir unas platas perfectas.